Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Rios y es un gusto tenerlas aquí en mi casa. El día de hoy les tengo, como es tradición ya ahora sí, tengo tres años consecutivos grabándoles, decorando el árbol con nosotros, así que este año no iba a ser la excepción, así que les grabé. Algo diferente, pero no tan diferente, tenemos el mismo árbol, la verdad, no me gustaría deshacerme de él porque está hermoso, me gusta que tiene tres diferentes tipos de texturas. Las ramitas, unas son más gruesas, otras son más flaquitas, entonces son como tres o cuatro me parece. Me gusta que está bien lleno de ramitas, no como otras que luego se ven flaquitos, no sé, me encanta, me encanta. Lo compramos en Walmart, me parece. Ya se, les digo que este es mi tercer año con este arbolito y me encanta todo de él. ¿Qué les puedo decir? Esta ocasión decidimos optar por un color más tradicional. El año pasado elegí rosado con azul bebé. En la descripción les dejaré los dos enlaces a los videos pasados por si gustan pasar a verlos. Ojalá les guste a ustedes también. Me encantó, no sé, la verdad siento que este es mi favorito. Creo que sí, este año es mi favorito este arbolito, así que díganme en los comentarios de qué color ustedes van a decorar en esta temporada, esta Navidad. O qué color ha sido su favorito, qué color han decorado. No sé, a lo mejor un azul marino me hubiera gustado también. O un blanco, simplemente puras decoraciones en color blanco y plateado o blanco dorado. Pero esperemos próximos años, ojalá les guste el video, no olviden regalarnos un like y suscribirse al canal si no lo está. Y claro, que no olviden pasar a suscribirse al canal de vlogs donde les comparto un poco más de nuestra vida. Por allá pueden ver el detrás de cámara siempre. Así que ojalá pasen por allá y nos sigan y pues las dejo con el video. Hasta luego. Mira, Yeral está bien grande. Ya no me acordaba que estuviera así de grande. No me acordaba que estuviera así de grande. ¿Verdad? Para comenzar estoy tratando de como esponjar el árbol un poquito y voy a estar aplicando la nieve falsa que compré en Walmart. La venden por $1.95 me parece. Compré 7 botes, muchachos, ¿ustedes creen? Lo estuve aplicando en todo, todo, todo el árbol. Siento que le da un efecto padre. Aparte el año pasado lo hicimos también. Así que este año tenía que aplicarlo nuevamente porque se miraba como se hizo el árbol. Igual se puede limpiar, pero quería como darle ese toque de nieve. Se ve muy padre. Este año les menciono que vamos a estar usando el color rojo y dorado y un poco de blanco. Dailin está bien inspirada a ayudar. ¿Sí? Sí. Las otras también. Las otras también, Dailin. Dailincito estaba súper emocionada en poder ayudar con las esferas. Como ven, esa tenía plateadas, pero esas no las utilizamos en esta ocasión. ¡Gracias! 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 Este año traté de utilizar estos ganchitos en color verde y utilizamos casi un paquete que son como 150. Creo que nos sobraron nada más unas 10, así que son bastantes esferas para el arbolito. Siento que en la parte de atrás sí quedó medio pelón. Sí, pon la primera esfera, Dailin. Cuélgala de aquí. Cuélgala de aquí. Te dije de dónde. ¿Dónde? No más así, así, suéltala y ahí se atora. ¡Ya! Y aquí comienza la acción. Todos tratamos de poner nuestro granito de arena. Colocamos primero las esferas grandes, rojas y escogí más rojas mate que no fueran tan chillantes, tan brillosas y una que otra guinda y como unas 5 por ahí, 4 doradas también. ¿Lo venga? ¿Cómo descubren juegos ya? ¡Ah! ¡Hanme! ¡Hanme! ¿Qué del juego? ¡Hanme, Taila, por ponerle el alambre! ¿Aquí se van a poner? ¿Cuál hambre? ¿Por dónde ponen? ¡Ponámbres! No sé cómo ponen hambre. Donde no hay esferas Pon donde no hay esferas Como ven el bebé también andaba ayudando Estaba contento de poder jugar con todas las esferas Y colgarlas, nada más las metía ahí Pero él sentía que estaba haciendo buen trabajo Así que bravo por él Que estaba ayudando y colaborando A lo que estábamos haciendo todos Como ven ahí estaba él poniendo sus esferitas Enseguida les menciono que los colores Traté de que fueran nada más blanco, rojo Un poquito como de rojo oscuro, dorado Los colores principales, las esferas grandes Siento que hacen que se vea más bonito el árbol Ya que el árbol está bastante grande Así que las esferas grandototas hicieron que es un efecto padre El año pasado creo que no coloqué esferas tan grandes Nada más una que otra Pero así eran más pequeñas por lo regular Me encantó la idea de las esferas grandes Y los colores se ven hermosos Siento que le da mucha luz Y pues nada aquí toda la familia colaborando Poniendo su granito de arena Y colocar todas las esferas Es una experiencia padre Y más para los niños Porque les gusta Sienten ellos que están trabajando con uno Me encanta la idea de que puedan ellos colaborar con uno Tan, 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 tan No tiene precio Ay, Daniel, desde el año pasado lo ha tenido ¿Esta es la estrella? ¿La campanita no la tiene? ¿No? ¿Aquí o no? ¿Esta es su mamá? El ángel de la independencia ¿La mamá? Esencialmente De hecho no puede ser Es una cosa que podría haber sido invitada En la parte de abajo había comprado esta roja Pero como ven se me hizo que estaba muy chiquita Así que decidí poner la misma que tenía el año pasado En la parte de abajo Y que se viera como un bordo blanco alrededor Y colocamos la otra roja en la parte de arriba Como para que se viera más grande Y sí me gustó Estas fueron las decoraciones del año pasado Que pronto les estaré mostrando Como las redecoró Sin gastar tanto Ya teniendo lo mismo Pero cambiándoles el color Así que esperen pronto Esas ideas Ya sea aquí O en el canal de vlogs Y todos estos arbolitos Serán los que he utilizado Desde el año pasado O el año antepasado Que tengo guardados Así decoracioncitas Por ahí Le acomode el cuernito al venado Así que para que estén listas Y vean el otro canal Porque esta decoración No se va a quedar así Esto nada más fue un mientras Para sacar todo Ojalá les haya gustado el video Muchachas O las ideas de este año Las nochebuenas doradas Con lentejuela Me gustó mucho También unas rojas Hubieran quedado bonitas Me encantó El detalle arriba Con el angelito Y esas espiguitas Que las compré el año pasado En Hobby Lobby Pero la mayoría de mis esferas Fueron de Walmart Nada más Las rojas Estas pequeñas Como con lentejuela Fueron de Hobby Lobby Y las flores de nochebuena Fueron de Walmart también Casi todo Bueno estas si fueron De Hobby Lobby Del año pasado Nada más agregué Las rojas Y las nochebuenas Gracias por acompañarnos Un año más Espero que Diosito Las bendiga a todas Y que esta navidad Sea mucho mejor Que la antepasada Y la pasada Y la demás atrás Que sea la mejor navidad De nuestras vidas Que estemos llenos de amor Felicidad Y paz De verdad les deseo Todo lo mejor Que Dios las bendiga Y nos vemos en el próximo video Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!